Con el fin de mejorar la seguridad vial, el Secretario de Movilidad y Seguridad Vial se refirió al control que se tomará con respecto a los piques. Bueno, esta mañana tuvimos la presencia del Secretario de Gobierno, el Comando de la Policía y mis agentes. Estamos trabajando en una estrategia para persuadir a estos elementos de no cometer este tipo de maniobras peligrosas, de imprudencias, que lo que hacen es crear un caos en la ciudad de Tuluá. Entonces llamamos la atención del padre de familia, de los mismos muchachos a que no intervengan en esto, porque realmente lo que pasaría allí en el caso de un accidente, una muerte y uno lo quiera, entonces serían consecuencias mayores. Además se refirió a las quejas frecuentes de la comunidad de la presencia de jóvenes en bicicleta haciendo mal uso de las vías. Vuelvo y digo, es cultura, es la cultura nuestra, nosotros tenemos que atacar el problema desde la base, y la base son las escuelas y los colegios, tenemos que implementar en la malla curricular temas que tengan que ver con seguridad vial, educación vial, entonces también llamamos la atención a estos jóvenes, algunos nos dicen que son en bicicleta, otros nos hablan de motociclistas, otros nos hablan de carros haciendo piques por el sitio de la nueva terminal, entonces estamos preparados para realmente todo este tipo de eventos poder con el grupo de la policía, del comando y nuestros agentes poder dispersar todas estas actividades que son ilícitas e ilógicas en la ciudad.